Por ahí, déjame que se pase por aquí, ¿verdad? Así que ya lo saben. Bueno, reclamo salud especial a nuestros amigos Quicho. También salud especial para los pequeños emprendedores de tamboril. Atención, los pequeños emprendedores de tamboril. De cigarros y tabaco que también están con nosotros esta noche, ¿verdad? Gracias a nuestros amigos Rafael Martínez Quicho. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente tamboril? Pero qué bonito, qué bonito. Así que ya lo saben. Gracias señores por estar con nosotros. Gracias al ayuntamiento de tamboril con la cabeza de Jolino Fernosel. También gracias a Ferretería de tamboril. Gracias a Corazán, señores. Así que ya lo saben. Ahora la música. ¡Vamos a poner Robin Villano! ¡Suscríbete al fin! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!